Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! 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 Por sí sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó Y se fue Que no la has visto tú, no señor, ni sabes con quién se fue, no señor ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste, que malo debes de ser A mí no me eché la culpa, ¿por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola, y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto, nunca padre supo ser Usted con sus exigencias, usted nada más usted Criticándole sus faltas, sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos, no me explico en qué fallé Nunca le negamos nada, para ella siempre trabajé Eso no es suficiente, hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende, a ella le faltó el amor Estás muy equivocado, amor siempre le sobró Usted es el equivocado, pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable, ese culpable es usted No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero Dávila era, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna, en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga, para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Supo aprender el acento que se usa por toda España Demostró su jerarquía como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía, de su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo y de avestruz la chamarra Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba Era la reina del sur, allá en su tierra natal Teresa la Mexicana, del otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la Mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte Son las 4.15 de la tarde Y ahora vamos a las llamadas Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que eso a Dios me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Bueno, 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 dígame Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Que a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Ocho en punto Y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos Un destino Una madre Y un papá Siete años Tenía el niño Del que les vengo A cantar Pero voy a regresarme Una semana Para atrás Mi hijo El de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio Era muy bajo Grosero Con su mamá Cerraba el cuarto Con llave Disque su privacidad Pero de armas En mi casa Él ocultaba Un arsenal El jueves De esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otro semblante No era gente De su tipo Cosas raras Me callaban Con tal yo De ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo El más pequeño A la escuela Iría a estudiar Los carteles De la mafia Cuentas Iban a ajustar Y con una bala Perdida Me destrozaban Mi hogar La sorpresa Es fatal Que mi hijo El de dieciocho Muy involucrado Está Con la muerte Con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte De su hermano Fue el autor Intelectual Soy otro en la suma Nada más Que es víctima Del diario En la corrupta Sociedad Todos sabemos De alguien Que hace daño A los demás Y sus errores Yo solía Solapar Y hoy vengo A delatar Al matón Que anda en la calle Y forma parte De mi hogar Uno menos Que ande suelto Al mundo ¿Cómo le servirán? Si tú conoces Un hijo igual Al mío Por favor Denuncia ya Amor Es mucho tiempo Que no he podido Olvidarte Si eres muy dentro De mí No te me sales Por eso vine A buscarte Deja que te vea Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda Desnuda Excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Amor Voy a perder Los estribos Si no logro Que vuelvas A estar Conmigo Amor Sé bien que fue Una aventura Que ojalá Se vuelva A repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor Amor Sé bien que fue Una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Esta es la historia De un muchacho Que un día Al terminar Uno de nuestros conciertos Se nos acercó Y nos dijo Yo soy seguidor De ustedes Su vida es muy diferente A la mía Ustedes cantan Sus canciones Y yo trabajo Cargando ladrillos Pero cuando los escucho Cantar Pienso que somos Lo mismo Perdonen ustedes El atrevimiento Pero ustedes Que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose Una lágrima en el ojo Y echando mano A su bolsillo Esto fue Lo que nos dijo Llévene esta carta A mi mamá Quizá pronto Usted cantará En mi pueblo Yo no tengo Conocidos Ni parientes Sé que usted Comprenderá Mi osado Mi osado Atrevimiento Mi pueblito Es colonial Y pintoresco Sus calles Son de tierra No hay cemento En la plaza Hay una imagen De San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine Esta aventura Por la calle Principal Está su casa Es distinta De todas Las demás Ahora tiene Techo de concreto Está pintada De azul Casi como El mismo cielo Efectivamente Estaba escrito En el destino Que nuestra música Siguiera ese camino Y llegar hasta Ese pueblo Fue muy fácil Ubicar aquella casa Que era la más triste Y pobre de todas Me abrió la puerta Una viejecita Que apenas En pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo En su mirada Me dijo Dígame señor Señora Buenas tardes Mis respetos Su hijo Me dio algo Para usted Es una carta De la cual Aquí le entrego He cumplido Mi promesa Y mi camino Seguiré Me di la vuelta Y la señora Interrumpió Usted disculpe Usted disculpe Aquella carta Aquella carta Madre querida Y a veces Con sus consejos Con sus consejos Madre querida Mi viejita Consentida Espero estar El día De la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar Mi sueño De volvernos Abrazar Una historia De la vida real Atopetada por sus amigos Los Tigres del Norte José Pérez León Él era un hombre De campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas Diecinueve años Su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado Se fue Al poco tiempo Le envió un telegrama Diciendo Ven pronto José Fue sin trabajo Que había encontrado Fiscando algodón Como él Y se fue Y se fue Ahogando el llanto En el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó A la frontera Con Willy Se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo a Pepe Hoy estás de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada La madrugada De un viernes En una vieja estación Treinta inocentes Pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos Metieron En el interior De un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya nada Pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció el buen José Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Iba a tener Pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Jamás volverá Pues aunque sea escondidas ¿Qué tiene? Ya quiero va a pasar A las ocho A las ocho Mi patrón no me cacha No hombre no le digas ¿Para qué le dicen? ¿Quién está vacía? ¿Enseguida? Hola Taylor Hola Buenas tardes ¿Qué le pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vengo por la quincena Jorge Mira Traigo esto A ver si te sirve ¿100 pesos? Bueno por ahorita Ya que venga la persona 100 pesos no me alcanzan Para nada Necesito comprar la comida Para pagar el dinero Mira mira Entiéndeme No sabes que Siempre no me cierra con nada Agarra tu dinero Mira los hijos Así como arriba los carros Ya arregla a tu vieja Si no fuera por estos Buenos ratos Que tengo con ustedes Que sabe como No fuera con esta Si ¿Cómo estás? Pues has tenido Últimamente El problema ¿Qué problema? Los sentimentales No la domas todavía ¿Qué? ¿Vas a venir? Si, si me voy a ir siempre Me da mucho gusto saludarte Oye soy burro de ahí Ándale un muchacho ahí contigo Parece que los oigo chistera Allá atrás Si eso no me lo saludas Que se venga Ah si Dice Raúl Que te salude Que te vengas hombre Si como te dije La última vez que hablé contigo Me voy a ir mañana Yo creo O a lo mejor ahora Aquí te esperamos Mis hijos y yo Dale pues nos vemos No me digas Que ahora te extrañan Porque yo He cambiado contigo Si tú misma Me abriste las alas Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabes No me digas Que ahora te extrañan Porque yo He cambiado contigo Si tú misma Me abriste las alas Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa Pero es falsa Pero es falsa De sobra Lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo Que tu cuerpo de hielo me brinda Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabes Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Me voy a morir Otra vez Otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Que no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Ey brother Llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ganaba un compa Que se fue al otro lado Y dime mi amigo Hace mucho que ande usted fuera Si mi amigo Mucho Vieras cuanto la amo Pero Pero cometí un error Amigo le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida En trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Mas me la fui ganando Deténgase mi amigo Cobrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospeche hace rato Ya se que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre No me preguntes ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorando Si vieras que triste Sé que paso las noches Y los días sin ella Yo sé que te duele mirar Y mi derrota Lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Ya no te envuelvas en tantos recuerdos Mejor, mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira que necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Si la perra La tierra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Por el zorro Lo supimos Que llegó a romper Los platos Y la cuerda De la perra La mordió Por un buen rato Y yo creo Que se soltó Para armar Para armar Un gran relajo Los puerquitos Le ayudaron Si alimentan De la granja Diario Quieren Más maíz Y se pierden Las ganancias Y el granjero Que trabaja Ya no les tiene Confianza Se cayó Un gavilán Los pollitos Comentaron Que si se cayó Solito O los vientos Lo tumbaron Todos mis animalitos Con el ruido Se espantaron El conejo Está muriendo Dentro y fuera De la jaula Y a diario Hay mucho muerto A lo largo De la granja Porque ya no hay Sembradíos Como ayer Con tanta alfalfa En la orilla De la granja Un gran cerco Le pusieron Para que siga Jalando Y no se vaya El granjero Porque la perra No muerde Aunque él No está De acuerdo Hoy tenemos Día con día Mucha inseguridad Porque se soltó La perra Todo lo vino A regar Entre todos Los granjeros La tenemos Que amarrar Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas De amor Que sufrió El corazón Y están muy bien Curadas Me dolió Tu traición No lo voy A negar Fue una Marga Experiencia Pero hoy vivo Feliz Me he olvidado De ti Ya no sufro Tu ausencia No fue fácil Lograr Arrancarte De mi alma Tuve necesidad De llorar Y llorar Sin hallar Pan Ni calma Por todo Ese dolor No te guardo Rencor De ese amor Ya no hay Nada Mi dolor Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá Ojalá Que el amor Donde quiera que esté Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil Lograr Arrancarte De mi alma Tuve necesidad De llorar Y llorar Sin hallar Paz Ni calma Por todo Ese dolor No te guardo Rencor De ese amor Ya no hay Nada Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá Que el amor Donde quiera que estés Se te dé a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí Me quieres Y yo Te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Y madre Que si ellos Nunca El amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta Esta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí Me quieres Y yo Te quiero La puerta negra Sale sobrando Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si Sufriendo estoy Llorando De dolor Por mi hija Que se me Descarrinó Y se fue Que no la has visto Tú No señor Ni sabes Ni sabes Con quién Se fue No señor ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue Que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché La culpa La culpa ¿Por qué no se culpa a usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor No sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas De usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la Mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la Mexicana Dicen que esté en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues ¡Órale, ahí va! Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Este fue uno de los éxitos de los tigres del norte Son las 4.15 de la tarde Y ahora vamos a las llamadas Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le note en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Bueno, 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 dígame Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Ocho en punto Y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos Un destino Una madre Y un papá Siete años Tenía el niño Del que les vengo A cantar Pero voy a regresarme Una semana Para atrás Mi hijo El de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio Era muy bajo Grocero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Dice que es su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otros en blande No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma nada más Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien Que hace daño a los demás Y sus errores yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor Por favor Denuncia ya Amor Y es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí Por eso vine a buscarte Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome 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 Sonada en el cuerpo Desnuda, excitada Tú rompes mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me amé Tan solo Solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente Me amé Tan solo De pensar Que te vuelva A besar Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Esta es la historia De un muchacho Que un día Al terminar Uno de nuestros conciertos Se nos acercó Y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas Que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde Que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones Si surtieron el efecto Dar gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Una historia de la vida real Interpretada por sus amigos Los Tigres del Norte José Pérez León Él era un hombre de campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas 19 años Su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo ven pronto José Pues un trabajo que había encontrado Fiscando algodón como él Y se fue Y se fue Ahogando el llanto en el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera Con Billy se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo a Pepe Hoy estás de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada de un viernes En una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta no quiso ceder Uno por uno se fueron cayendo Y así falleció el buen José Y se fue Y se fue a cruzar el cielo Con sus ansias de crecerse Y se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Jamás volverá Y que a casa Y que a casa ¿Qué tiene? ¿Qué hora va a pasar por mí? ¿A las ocho? ¿A las ocho? Mi patrón a mi cacho. No, hombre, no le digas. ¿Para qué le dices? Aquí me salgo así. Hola, Taylor. Buenas tardes. ¿Qué te pasó? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Usted está bien? Vengo por la quincena, Jorge. Mira, traigo esto. A ver si te sirve. ¿100 pesos? Bueno, por ahorita, ya que venga la persona que... Es que 100 pesos no me alcanzan para nada. Necesito comprar la comida para pagar el dinero. Mira, mira, mira. Entiéndeme, amor. ¿No sabes qué? No, vamos a discutir. ¿Agarra tu dinero? Mira los hijos. Así como arreglar los carros, ya lo relato bien, hombre. Si no fuera por estos buenos ratos que tengo con ustedes, ¿quién sabe cómo no fuera con esto? Sí, ¿cómo estás? Usted ha tenido últimamente problemas. ¿Qué problemas? Los sentimentales. No las doy más todavía, hombre. ¿Qué? ¿Vas a venir? Sí, sí me voy siempre. Me da mucho gusto saludarte. Oye, soy aburrido ahí. Ándale un cuchillo ahí contigo. Parece que les oigo chistera ahí atrás. ¿Qué es el mamá? ¿Lo saludas? ¿Que se venga? Ah, sí. Dice, dice Raúl que te salude. Que te vengas, hombre. Sí, como te dije, Raúl, debes que hablé contigo. Me voy a ir mañana, yo creo, o a lo mejor ahora. Aquí te esperamos, mis hijos y yo. A ver, pues, nos vemos. No me digas que ahora te extrañas No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser ¿Qué piñe?